¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo te va? Todo bien. Estamos acá dentro de Canal 13 festejando el Día del Niño. Bueno, ¿cómo empezaste el Día del Niño? Muy bien, muy contento y muy alegre porque me compraron un montón de cosas y ahora voy a participar de todo esto porque soy parte. Seguro, estás parte de Canal 13. ¿Y qué es dentro de todas esas cosas que te regalaron? ¿Qué fue lo más lindo que recibiste en el día de hoy? En el día de hoy lo más lindo que recibí, te digo la verdad, fue que me regalaron la malla. Yo no tenía muchas mallas, por eso estoy de alegre. Para pensar en las vacaciones, ¿tenés pensado ir a algún lado en las vacaciones después de tanto estudio en el colegio? Sí, tengo pensado irme de vuelta a... ¿cómo es? ¿Alguna vida? ¿Dónde estuviste? ¿En el exterior del país? ¿En Disney? ¿Dónde ando viste? Estuve en... ¡Ay, cómo! ¡Vira! ¡Ay, no! ¡El final de la mar! ¡El final de la mar! ¡El final de la mar! Ahí estabas de vacaciones. La vacaciones de... de invierno, pero... Me choqué acá con un cuatriciclo. ¿Con qué te chocaste? Con una columna, pero de vuelta voy a andar en cuatriciclo, pero igual con cuidado. ¿Y a vos qué es a lo que más te gusta jugar así en la semana? Tipo cuando venís del colegio, ¿qué es a lo que más agarrás y jugás? No, jugué a la Playstation. ¡Ah! ¡Te gusta jugar a la Playstation! Sí, me gusta verme en la televisión cuando actúo en... ¿Y culpable? ¿Y cómo anda eso de culpable? ¿Cómo llegó a la propuesta de que Pint te convocaron y dijiste, ah, este chico, Ricardito, lo vemos para ser culpable. ¿Cómo llegó eso? Sí, hice un casting. Bueno, hice casting. No sé cómo me sacaron, pero me sacaron de la computadora, me parece. Se vieron ahí por internet y dijeron, Ricardito ahí para estar con la gente de culpables. Y me contó Pajarito que también estuviste trabajando en una película que se llama Felicidad, junto a Alfredo Casero. O sea que ya hay una onda con Alfredo. ¿Cómo te llevas ahí en la grabación con él? Bien. Bien, buena relación. Sí, me llevo bien con todos. Porque lo fui conociendo y tengo una onda buena con Gastón. Tengo buena onda y ahora que trabajé en culpables, tengo buena onda con Diego Peretti, que le trajo un regalo. ¡Ay! ¿Quién le regalaste de lindo? Una camera de River, porque él es de River. ¿Y vos de qué cuadro sos? ¿De River también? Sí, River. ¡Ay, qué mal! Eso no nos gusta, nosotros somos todos de boca. Bueno, Ricardito, te pido por último que por favor le mandes un saludo a toda la gente que mira Dios los cría y ellos se juntan. ¿Puede ser? Sí. Le mando un saludo a todos los chicos del mundo y que la pasen bien en el Día del Niño. Bueno, chao. Bueno, muchas gracias. Gracias.